no me quiere el perrito hola hola que tal amigos bienvenidos a un video mas hoy aca nos encontramos nuevamente y si que con toda la actitud nos encontramos aca con doña ilga pasamos adelante permiso doña ilga buenos dias permiso vieron que ese dia ya mordian a la chene si usted no hace un dia buenos dias buenos dias buenos dias buenos dias buenos dias nena la tengo mala ah la tiene mala? si ahorita la voy a llevar al centro de salud porque se me puso mal la noche y que le agarro? le agarro mucha fiebre y empieza a convulsionar entonces la tengo que llevar centro de salud de patulum si la voy a empezar por alla ah yo no hola nena por eso esta ahi bien sentadita las otras veces ahi andan si la sacan doña ilga ahi la tengo que sacar porque no le puedo dar cualquier medicina si es cierto y usted que tal esta doña ilga? pues bien un poco bien y un poco mas la verdad les digo que yo le mande un mensaje a shenny porque la verdad que yo me siento a selenny entonces la verdad yo me siento mal porque vieron que yo siempre salgo asi a veces voy a vender ropa de segunda me gusta comprar y sale a vender ajá y yo fui a la mañana y una persona una señora se me estaba viendo ahi después le dije usted que mire le dije asi va que estabamos bromeando que siempre bromeamos con ella y me dijo que ella no pensaba que yo fuera asi asi le dijo entonces yo le dije asi que le dije entonces me dijo porque aqui anda la bola me dijo y dice que por su culpa me dijo usted este el margarito con la marta se dejaron yo me senti mal la verdad les digo yo me senti mal porque como no es mi costumbre ni mi maña porque la verdad que mi mamá no me enseñaba esto asi conmigo lo hicieron no me gusta hacer asi y ahi despues le dije yo que me explicara y dice que andan diciendo que yo me meti con margarita y eso no me gusta a mi por eso yo llamé desde entier miren como tengo mi ojo yo no aguanto yo es de cuando me lo dijeron yo no aguanto la cara ah si puede que se le este ve yo no aguanto mi cara ahi me puse a llorar y le dije a mi mamá y me dijo mamá viste como te pagaron entonces como digo yo yo lo llamé para aclarar esto que yo no tengo esa costumbre y si fuera posible de afrontar a la Marta y a margarita hoy si estoy decidida porque la verdad a mi no me gusta esto yo tengo problemas con mi hija y yo soy una que yo me enfermo si yo me enfermo miren a mi se me entierran mis mamá cuando yo me enfermo y como digo yo solo dios sabe como me siento y ver a mi niña mal es mas peor entonces yo quiero aclarar esto que yo no tengo nada que ver con esa persona ahi si que solo ella con sus cinco sentidos sabe como es ella la que quiere vivir con el es su problema pero yo ni si en ningún momento dije Marta dejalo y ahora máximo que me vengan con esto no yo esto quiero aclarar a las personas que me escuchan y a los suscriptores que yo ahi si que ante la luz de Dios yo no tengo nada que ver y me para mi es justo que se pongan frente a mi ellos y que me aclaren de una vez porque me estan metiendo a mi esos problemas porque la verdad yo no tengo nada que ver si esta persona que se acercó a usted le dijo que Marta había dicho por lo que yo entiendo la madre ella anda hablando ella anda diciendo que por mi culpa porque yo me meti con Marta se metio da a entender que tal vez yo me meti con el que tengo algo que ver osea tuvieron intimidad se podria decir y que por la infidelidad se separaron se separaron ellos según pero no es asi no es asi ante la luz de Dios porque la verdad pero entonces ese chisme lo cargan ellos asi como que entre ella entre ella porque ajá porque al menos con nosotros este en los videos que hemos ido a hacer incluso ni siquiera se ha mencionado a doña Hilda ni ella la ha mencionado usted ni nada entonces yo quisiera aclarar pues porque la verdad osea ella pide osea ella esta haciendo este video para que si la Marta lo logra ver o le llegan a decir o doña Hilda quiere ir a enfrentarla y preguntarle ante cámara ajá que de que ella pues le quiere decir la verdad que no es asi porque nosotros tampoco también somos testigos de que las cosas no fueron asi eso ya seria que ella lo anduvo diciendo fuera de cámara ajá con amistad de ahi donde ella esta ahorita pues si porque mira doña Hilda que al menos nosotros también hoy nos quedamos sorprendidos porque nos dijimos pero que que era aclarar doña Hilda porque no habiamos escuchado nada incluso ella tampoco nos ha dicho a por esto sino que yo me senti mal pues porque la verdad como digo solo Dios sabe como estoy como estoy pasando con la niña y para que me vengan mas problemas ya no si porque quiera o no pues uno se molesta va porque imagínense que la gente la gente por ejemplo ella va allá y la gente pues que va a hacer solo se le va a quedar viendo y uno como sabe que no anda haciendo nada mal uno tranquilo anda ahi verdad pero no o sea ya que se lo digan a uno si molesta y yo me molesté pues porque como yo siempre voy como yo siempre salgo así a vender y mire ahorita como dije yo voy a salir a ver si conseguí unos centavos para llevármela a ella porque mire como la tengo entonces ahorita todos los 40 que sale tengo le dije a mi mamá por eso me voy a ir le dije la voy a llevar al centro de salud le dije vaya me dijo a llevarla pues si porque como ella solo es medicamento así recetado no le puedo dar cualquier cosa ajá entonces conseguí eso y le dije me la voy a llevar le dije vaya me dijo y entonces le dije pero le mande a decir que si van a venir luego porque para yo poder salir le dije porque como le dije mamá yo tengo que aclarar esto la verdad yo tengo que aclararlo yo no aguanto y mi mamá me dijo mira me dijo habla pues me dijo porque es feo yo no te he dado ese ejemplo para mi era vergüenza como ella también sale a predicar pues sería vergüenza que la estuvieras señalando a ella si la mejor forma sería hablar con ella porque la verdad si quisiera hablar con ella directamente si quisiera hablar con ella la verdad de que es que Marta tiene su un carácter miren nosotros doña Hilda estuvo trabajando ahí y todo mamá nosotros siempre hemos tratado la manera de dialogar con con los beneficiados verdad y hacerles a saber a llegarles a saber muchas cosas verdad así buenas para mejorar sus vidas pero Marta tiene o sea últimamente la hemos estado tratando mucho y y Marta tiene un genio bien de que ella donde dice eso se encapricho y doña Hilda cuando empezó a trabajar ahí siempre lo decía ajá yo lo que no quería quiero pues es tener problemas no quiero y eso es lo que amable a usted va sí porque la verdad yo le voy a decir yo no es cobardía como lo digo así yo no tengo miedo pero lo que yo voy es a la lengua a eso sí porque yo como digo que me paren y que me digan miren Hilda yo tengo que arreglar esto con usted yo quisiera que tuvieran valor ajá y de enfrentar las cosas porque no tengo miedo yo ante la luz de Dios no tengo miedo porque yo sé que no estoy haciendo nada como le dije mamá si fuera cierto mamá le dije yo viniera y yo te dijera mamá si es cierto porque yo nunca me he quedado con la boca callada ante Dios y ante mi madre yo siempre he tenido la confianza con ella ya soy grande pero yo he tenido la confianza de decirle mire mamá eso ya está pasando ese día que vino ella a la iglesia me dijo que tenedme yo te miro extraño mamá le dije es que la verdad le dije si esto andan diciendo si me dijo porque miro como está tu ojo ya no aguanto mamá ya no aguanto yo siento que la cara se me va a torcer entonces me dijo viste lo que te sacaste le dije pero que voy a hacer hay que seguir adelante pero si voy a arreglar esto le dije lo voy a arreglar le dije yo porque la verdad ya no puedo ayer todo el día pasé que ya no aguantaba y le dije mamá yo quisiera que fuera ya lunes para llamarlos a ellos y aclarar esto yo no aguanto yo la verdad yo no estoy haciendo nada le dije yo no estoy haciendo nada y voy a enfrentar esto porque no estoy haciendo nada yo me siento limpia y el que se siente limpio ni de jabón necesita si la verdad es que si ellos se separaron o no sé cómo está el fin la vida de ellos verdad ahí sí que son decisiones muy personales de ellos y qué mal ajá qué mal no sé para nada que ver con usted no pues porque la verdad que yo mejor me aparté de oír todo lo que ella estaba hablando y como digo entre mí si ella me va a buscar entonces me va a encontrar también porque si uno sale a veces por necesidades de ganar su dinero siempre he salido así yo siempre voy a vender que consigo me voy a ir a las pacas yo me salgo a revenderlos porque qué más puedo hacer ese es el negocio que tiene usted de ropa si yo salgo consigo así más barato me salgo a venderlo o hacemos comida con mi mamá me voy a vender poco bueno y ahí lo que le puedo le digo es que usted sabe la verdad y en la verdad está que usted no ha hecho nada ni usted no tiene nada que ver ahí entonces lo que tiene que hacer usted es calmarse guardar la calma verdad está bien eso que quiera ir a hablar con Marta pero mientras tanto no se enoje más pues porque si no le va a hacer mal a usted si porque uno sabe la verdad falsos a uno pues cualquiera le levanta pero eso es que yo quería aclarar pues porque si para que lo miren en cámara también porque yo la verdad que es profesional y me gusta oiga si es que es duro que le digan eso a uno y cuando no es verdad pues porque digamos que ellos se separaron por sus propios problemas porque no saben llevar su relación y Marta que pues saber que pasa con Marta ustedes porque Marta cada día nos sorprende más ajá no se si necesita ayuda psicológicamente Marta ajá porque en si no puede estar Marta en un lugar tranquilo porque siempre pasa más de algo bueno pues ay no bueno entonces disculpar va por eso por eso los llamé para aclarar esto va porque la verdad que no me gusta ajá y los doctores los mandé a Marta también porque voy a salir con la nena aunque sea ya que conseguí para mi pasaje pues la voy a llevar bueno y si se llegaría a dar este de que usted fuera a aclarar con Marta si iría doña si 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 voy bueno está bien pues nosotros hasta el momento no hemos escuchado esos comentarios lo que pasa es que como nosotros solo llegamos también ahí donde ellos y hacer lo que lo que llevamos salimos y o sea nosotros no platicamos con las demás personas y lo que platicamos delante de cámaras porque ya tenemos experiencia que a veces uno por buena onda dice unas cosas y después termina diciendo otras ajá entonces lo que decimos lo decimos en la cámara y y ya pues porque a veces uno antes tal vez buscaban hablar alguna conversación con las personas y después lo tomaban a mal decían lo que no era y ahora mejor sola lo que vamos y ya y ya va pero tranquila doña Hilda usted se asegura de que no es así usted sienta y su conciencia la tiene tranquila entonces no hay de que temer ajá